¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a Robana. Yo soy Giovanna, para los que no me conocen. Y el día de hoy les voy a enseñar una receta de una ensalada súper, súper rica. Es una ensalada de frutas, es dulce y a todo mundo que se la ha hecho, me la ha encantado, entonces decidí que tenía que hacer un video para compartirla con todos ustedes. Pero antes de enseñarles la receta, les quiero platicar un poco sobre la importancia de comprar fruta de esta temporada. Y esta ensalada contiene puros ingredientes de fruta de temporada. ¿Cuáles son los tips que yo les tengo a ustedes por qué comprar fruta de temporada? Un número uno, la fruta de temporada te va a salir muchísimo más económica. Y todos queremos buscar lo económico. Nadie está peleado con su dinero. Entonces te recomiendo que vayas a los mercados sobre ruedas que están cerca de tu área, en tu ciudad. Lo puedes buscar en Google o preguntar. Y seguramente hay varios y ni siquiera tienes idea. Entonces ve a estos mercados sobre ruedas y pregunta ¿cuál es la fruta que es de temporada? Y te van a decir. Y te va a salir muchísimo más económico. Y bueno, una de las frutas que está de temporada y que es mi favorita, me encanta y la acabo de probar hace poquito, son los pérsimos o algunos los conocen como los kakis. Y hay dos tipos de pérsimos. Está el pérsimo que parece más como un óvalo, así como huevito, huevo enorme. Se llama hachilla. Y este que está más chatito y parece como un tomate, se llama fuyu, ¿ok? Los hachilla tienes que comerlo cuando esté así de que súper suavecito de que a punto de reventar. Y los fuyu te los puedes comer como manzanas, así cuando están duritos. Y están súper dulces, son súper ricos y seguro están en su área y nada más pregunten por ellos. Otra fruta que está de temporada es la pera, que también va a llevar nuestra ensalada. Y la pera, pues hay muchísimos tipos de peras y es súper dulce y es muy buena para la digestión. Y otra fruta que está de temporada también es la granada. La fruta te va a saber mucho más rica porque cuando estás comprando fruta que es de temporada, normalmente es fruta que es crecida localmente. Entonces, cuando es transportada, la fruta y la verdura pierden muchísimos nutrientes y aparte pierdes sabor. Entonces, otra razón por qué comprar fruta que es de temporada. Ok, ¿listos para hacer la ensalada? Estoy muy emocionada. Ok, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar pera, granada, dátil, polvo en canela y caquis o pérsimos. Y por último, opcional para los mexicanos y los que les gusta el chile es serrano. A mí lo personal me gusta sí sin el serrano, pero también con el serrano depende en qué antojo traigan. Pero ya saben que a los mexicanos siempre les gusta el chile. Para hacer la ensalada, y es muy fácil, únicamente tienes que picar la pera, sacar los gremitos de la granada. Y vamos a hacer nuestro super aderezo que es la parte especial de esta ensalada. Ok, para el aderezo vamos a usar caquis y quieres usar de preferencia los caquis que estén más aguaditos porque van a ser más dulces y pues va a crear una consistencia más espesa en el aderezo. Ok, entonces quitan la ramita y les quiero enseñar, o sea, vean esto y vean que parece así como mermelada. Está súper, súper dulce. Entonces simplemente le quitas la ramita y lo pones en la licuadora. Ok, y así lo vamos a hacer con varios. Siguiente, le vamos a poner dos dátiles a nuestro aderezo para hacerlo más dulce. Y le quitas la semilla de adentro y le echas la licuadora. Listo. Y por último, para el aderezo, vamos a usar canela. Y saben que la canela es muy buena para estas temporadas porque ya que es el frío, la canela se va a ayudar a mantenerse más calientito. Aparte que da ese sabor, un poquito como de Navidad. Me encanta. Ready? Let's do this. Ya que tienes tu aderezo y tienes tu ensalada, y recuerda que la granada es altisísima en antioxidantes. Entonces esto es muy bueno porque te va a prevenir de enfermedades, especialmente en esta época que hace frío, ok? Entonces ya pones tu aderezo así, súper cremosísimo. Y bueno, ya que tienes tu aderezo, lo pones en esa ensalada. Y vean qué hermoso Silvin! Los colores son divinos. Ok, ¿están listos? La voy a probar. Una cosita de pera. A ver eso. A ver. Mmm. Mmm, mmm, mmm. Wow. Está riquísima. Está deliciosa. Aparte que está llena de muchísimos nutrientes y vitaminas que te van a hacer sentir súper bien y te van a prevenir de muchísimas enfermedades. Espero que les haya gustado mucho este video. No se olviden de suscribirse a mi canal si no lo han hecho, para que les lleguen notificaciones de todos mis videos nuevos. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter a Ravana, donde estoy poniendo fotos todos los días para inspirarte y motivarte a comer más frutas y verduras. Que tengan un hermoso día. Les mando un súper abrazo brutal y nos vemos a la próxima. Bye! Bye! Subtitulado por Jnkoil